¡Vaya tema bonito! Y afuera las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no piensais más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas. Por habernos encontrado, y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Señoras y señores, esto es precioso, gran tema. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y que me digas cuánto querías, que esto pasara una vez más, y otra vez más. Puedo ser luz de noche, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Sin tu amor, no sé vivir, porque sin tu amor, yo me voy a morir de pena. Sin tu amor, no sé vivir, porque sin tu amor, yo me voy a morir de pena. Gran y bonito tema, qué bonito es ese piano. Pero qué bonito, eh, amigo o amiga que me has escuchado, qué gran tema, qué gran tema, pero qué bonito, y no me canso de decirlo, y ojalá que lo haya conseguido, que te haya gustado, ojalá, ojalá. Y muchísimas gracias, te pido por favor que me apoyes con tu maravilloso like, para que me ayudes a crecer un poquito en este mundo en el que tengo un montón de ilusión, el mundo de YouTube, ¿vale? Y si quieres suscribirte serás muy bienvenido o bienvenida, ¿vale? Bueno, pues otra vez gracias por darle al play, por escucharme, y adiós, hasta un próximo tema. Gracias.